Basayacle de Tonalá, de México y del mundo, el día de hoy estamos en una nueva emisión de Tastuan Coyote, Tastuan y Arte, a través de su programa favorito, MXTV. Y quédense con nosotros, mi querido Basayacle, porque contamos con la presencia estelar del maestro Pablo Melchor Palafox. ¡Aiscaquema! 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 ¡Atención! Basayacle de Tonalá, de México y del mundo, estamos en una nueva emisión de Tastuan y Arte, a través de su canal favorito, su canal del hogar, MXTV. ¡Aiscaquema! 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 Gracias por seguir con nosotros, mi querido Basayacle. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien, Tastuan Coyote. ¿Qué dice usted? Hombre, pues yo encantado, maestro, de contar con su presencia. Usted es todo un personaje aquí en el municipio. Gracias, muy agradecido con toda la raza, con toda esta gente que se ocupa de las cosas de nuestro pueblo, de nuestra querida Tonalá. La historia y la cultura. Simón. ¿Verdad que sí? Sí, cómo no. Oiga, maestro, ¿ustedes de aquí meramente de Tonalá? Sí, yo nací aquí en Tonalá. Bien arraigado que lo trae. Sí, 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 en el pueblo de donde sale el sol. ¡Aiscaquema! Oiga, ¿quiénes fueron sus señores padres, maestro? Mi padre fue Delfino Melchor Campechano y mi madre, Cándida Palafox Olea. Vean nomás, ¿a qué se dedicaba su familia? Mi familia fue netamente alfarera, artesana. Mi padre, para variar, fue músico, él tocaba la trompeta y aparte de eso, era peluquero, era alfarero y era cerrajero. ¡Vámonos! Hacía carrocerías de camiones. ¡A posar todo le hallaba! Era buen chambeador. Oiga, ¿y hermanos, hermanas tiene? Fuimos seis, seis por todos. Cuatro hermanos y dos hermanas. Únicamente el más grande falleció. Él se llamaba Esaú Melchor Palafox. ¡A paz, descanse! Sí, sí, sí. ¿Y usted fue el único que se dedicó al oficio de la música? Yo creo me latió por el rollo de mi padre. ¡El cotorreo! Como músico. Pues claro. Nada más que yo le cambié, yo le pegué la guitarra. ¿Otro instrumento? Sí, sí. Pero igual es la música, cuando se siente, ahí está. Así es, Tazwan. ¿Desde los cuantos años empezó a tocar música? Mira, esto me empezó a latir, me empezó a gustar. Desde que yo tenía 15 años, ahí en la secundaria estábamos. Secundaria 14, la primera aquí del municipio de Tonalá. Así es. Al ver a un amigo que era muy bueno, al cual lo saludo mucho, él se llama José Guadalupe Fonseca Flores. Ahí está. Era una chulada para tocar y sigue siendo el mejor de los músicos que he conocido en la guitarra. ¿En qué bandita estaba o era él solo? Él tocaba en un grupo que se llamaba Aéreo. ¡Vámonos! Él era el guitarrista. Él tenía su grupo, yo era uno de sus admiradores nada más. Sí, él tocaba junto con su hermano Elmin, que en paz descanse, Elmin, Efraín, él tocaba al bajo y cantaba. ¡Órale! Y su hermano José Fonseca era el de la guitarra principal. José, que de alguna manera lo inspiraron a usted a decidir, ¿saben qué? Pásenme la lira. Sí, sí. ¿Verdad? Hasta la fecha me sigue pasando cosas de la música, en la guitarra, José Fonseca. Hicieron una muy buena mancuerda entonces, un equipo. Sí, todavía me sigue enseñando cosas en la guitarra. La gente de Tonalá que lo ubica, maestro, por las calles, por aquí, por la plaza principal, sabe muy bien quién es Pablo Melchor y que además tiene muchas canciones que usted ha compuesto, ¿de dónde nace su inspiración? Mira, esto nació desde que yo empezaba a sentirme mal de salud. Tuve un letargo de salud que se extendió por unos 20, 25 años. Cuando yo estuve, cuando yo tenía 22 años, comencé a sentir estragos de la tensión nerviosa. Eso fue lo que yo padecí. Cosas, problemas emocionales y una serie de cosas de ese tipo. Pero dicen que después el dolor, porque los músicos y los artistas son así, maestro, que el dolor uno lo va transformando, las situaciones emocionales, en obras de arte. Exactamente, de ahí empezó a nacer. Dije, ¿qué puedes? Y yo no salía de mi casa porque sentía miedo. Así pasa. De ahí comenzó, este, dije, ¿qué puedes? Dios, ¿qué onda? Pues yo quiero hacer algo. Y de un de repente que empecé a rascarla la guitarra, pues, y a plasmar, a plasmar en un papel cosas que también se venían a la cabeza y parece que se fueron dando como a manera tal que me decían, oye, esta es una canción. Está chido. Y dije, órale, y de ahí se siguió y se siguió, güey, y no únicamente yo, te digo, los que me oían, dicen, no, esto sí parece que es una canción, güey, y gracias a ellos, al apoyo, al ánimo que me daba esa gente, pues les seguí y creo que, pues, a manera tal que hasta la fecha tengo más de cien canciones. Más de cien canciones, maestro. Sí, sí, sí. Híjole, pues, qué mensaje y sobre todo, qué historia, oiga, qué mensaje le da a esos muchachitos, jovencitos y jovencitas que quizá están pasando por esa misma situación que usted, situaciones familiares, situaciones emocionales, para que vean que sí se puede. No, pues, definitivamente que, primeramente que hablen con Dios. Eso es básico. Eso, de la manera que ustedes quieran. Yo no les voy a imponer esto o aquello. Nada más, no se olviden de voltar al cielo y decirle, oye, qué onda, aquí estoy, aliviáname. Y si se sale de esas depresiones, de esos problemas emocionales, se los digo por experiencia. Más de cien canciones, todo un personaje, el maestro, y actualmente en uno de los grupos, de los principales grupos que representan aquí a Tonalá, a cantarte. Pero de eso, más adelante, nos van a estar hablando usted y sus compañeros, maestro. Sí, cómo no. Oiga, una pregunta que me mandó el Basayacle cuando supo que lo íbamos a entrevistar. Su top de cinco canciones preferidas que usted ha escrito, porque las más conocidas son la de Santo Santiago y los Tlatoanis. Pero supongo que usted tiene sus propias preferidas. ¿Cuáles son las que más le gustan? Pues hay varias. A lo mejor algunas todavía no las sacamos a que las conozcan. Ay, 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 el público va a estar esperando. Sí, aparte de que le tocamos y le cantamos a nuestra ciudad, Tonalá. Tonalá, tenemos también canciones de otro tipo, de otra temática. Sí, cómo no, tenemos varias canciones, como ya les dije, más de 100 escritas a la fecha. Bueno, pues agradecido con usted que nos regale esta entrevista, este mensaje para los jóvenes y para que participen también en las artes y en la cultura. Un instrumento como la guitarra es difícil o es fácil de ejecutar, maestro. Usted ya tiene toda una carrera. Yo supongo que lo difícil o lo fácil lo puede hacer cada persona. Desde acá. De aquí en su cabeza. Eso, me. Si vas a decir, no, no puedo, pues no, eso no se dice. Desde ahí ya te cerraste la puerta. Sí, se dice, sí se puede. Y sí se puede. Y sí se pudo. ¿Cómo no? Pues antes de irnos, maestro, regálenos, por favor, aunque sea un pedacito de una rolita, la que usted quiera, la más roquera, para que se prenda el vasallacle. Sí, cómo no. Vámonos. ¿Cómo se llama? Esto se llama... No los voy a tocar la canción que... Que hable de Tonalá. Vámonos, Tonalá. Los voy a tocar, les voy a cantar otra canción que se llama El Minibus. Ahora, a ver qué les parece. Ja, ja, ja. Esto dice así. Ayer le tocó a una señora, ahora un estudiante, mañana quién será, espero que no seas tú. Uy, ahí viene el Minibus. ¡Ya, ja, ja! Uy, ahí viene el Minibus. ¡Uh! Ahí viene la muerte en ruedas, a estadística dice, nos llaman los vacunos, yo no sé por qué será. Uy, ahí viene el Minibus. ¡Ya, ya, ya, ya! Uy, ahí viene el Minibus. Deben de tener cuidado, si lo quieren abordar, traen choferes presionados, lo pueden apachurrar. Uy, ahí viene el Minibus. ¡Ya, ya, ya! Uy, ahí viene el Minibus. ¡Chú! ¡Vázquenle, maestro Pablo! ¡Ay, ay, ay! No les quiero dar carrilla. Necesitan trabajar, pero deben muchas vidas, por favor, ¡frénenle ya! ¡Uy, ahí viene el Minibus! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, ahí viene el Minibus! Deben de tener cuidado, los choferes conduciendo. No sé a qué al acelerar, se topen. ¡Ahora con quién! ¡Ja, ja! ¡Uy, ahí viene el Minibus! ¡Y ahí viene! ¡Uy, ahí viene el Minibus! ¡Quizca, quema! ¡Uy, ahí viene el Minibus! ¡Uy, ahí viene el Minibus! El Minibus se llama Sarrola. ¡Maestro, muchas gracias! La verdad, un honor tenerlo aquí en el programa. Nos despedimos con el poderoso grito de Aiscaquema, la cuenta de tres. Sí, cómo va. ¡Una, dos, tres! ¡Aiscaquema! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias!